¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Visto ya la isla prohibida al completo y la partida finalizada, vamos a ver su hermano gemelo, el desierto prohibido. Y vamos a empezar viendo el contenido de la caja, pero no lo vamos a hacer como habitualmente con el despliegue, sino que voy a ir comparando cada uno de los componentes con los que ya conocemos de la isla, para que veáis que es muy, muy similar. Vamos a abrir la caja, que por cierto, como veis, es otra lata de galletas, un poco más grande, cuadrada, y por supuesto, y nuevamente gracias por ello, ahí está, tenemos, además del consabido manual de reglas, tenemos una cuna para los componentes, y seguro que esto ya os va sonando de algo. Vamos a verlo con más detalle. Lo primero que quiero enseñaros es el manual, que es lógicamente diferente al de la isla prohibida, pero quiero enseñaroslo porque la colocación inicial del desierto, como veis aquí, es diferente a la de la isla. En este caso, se coloca en un cuadrado de 5x5, dejando un agujero en el medio. Este hueco que vemos aquí es la tormenta de arena, que se irá desplazando. Ya veremos cómo en un futuro vídeo. Pero quedaos con la distribución. Y es encuadrado de 5x5 con un pequeño agujero. Vale, vamos a ver las piezas. En primer lugar, una de las primeras diferencias, voy a quitar de aquí las cartas, por cierto, este sistema, la cuna está muy bien, pero este sistema de cartas aquí no es todo lo óptimo que debiese, ya que se hace un poco difícil cogerlas. A ver, lo primero que tenemos es el famoso medidor, que antes teníamos el medidor de nivel de las aguas. Aquí ahora es el medidor de arena, y trae un curioso soporte para colocarlo aquí, a fin de poder dejarlo de pie. Por supuesto, tenemos también unos medidores, como veis aquí, y el medidor es diferente, bueno, unas pinzas para indicar el nivel, el medidor es diferente en función del número de jugadores. Nos los indica aquí, 4 jugadores, 5 jugadores, 2 jugadores y 3 jugadores. Por ejemplo, con 2 jugadores, empezamos el nivel principiante aquí. Como veis, se empieza un poco más arriba, dependiendo del número de jugadores, cuantos menos, más arriba. Y como en la isla prohibida, esto va subiendo, y tenemos también principiante, normal, experto y heroico, por si queremos empezar en nivel heroico, queremos ganar en nivel heroico, empezaríamos aquí. Así que podemos ir subiendo. Igual que en la isla, si pasamos del 6, de la segunda raya del 6, y llegamos a la calavera, se acaba la partida, hemos muerto, hemos perdido. Así que, por un lado, el medidor de arena, que como veis, tiene base. En un segundo lugar, las losetas tienen alguna diferencia. Estas son las losetas de desierto. Las losetas de desierto tienen dos caras, pero no es como antes, que teníamos una cara inundada y otra no. Aquí todas tienen la misma parte de atrás, salvo tres, a ver si las encuentro para enseñaroslas, que son las tres de oasis. Y la de la pista de entrada. Vamos a ver. Aquí tenemos una de oasis. Dos y tres. Vale. Las losetas se colocan en juego al revés y se le dan la vuelta como una de las posibles acciones del turno. De las acciones hablaremos en el próximo vídeo, pero, en principio, las losetas se colocan todas al revés. Y por el otro lado, podemos tener distintas cosas. Por un lado, podemos tener piezas de tesoro. Al igual que había losetas en la isla prohibida, donde podíamos encontrar el tesoro de la copa, el tesoro del fuego, de la tierra o del aire, aquí tenemos que encontrar piezas de una máquina. En este caso, nos hemos estrellado en el desierto, donde hay una tormenta, y tenemos que encontrar una salida. Y para eso hay que encontrar las piezas de una máquina que nos va a permitir salir. Algunas de las losetas tienen el color de la pieza. Aquí tenéis otra. Esta es la pieza naranja. Esta es la pieza gris, os las enseño ahora. Y, además, tienen una flecha, que puede ser en sentido vertical o en sentido horizontal. Y hay dos de cada. Al igual que en la isla, tenemos dos por cada tesoro. ¿Por qué? Pues aquí tenemos otra. Vamos a encontrar una pareja. Aquí tenemos la cuarta. Y aquí. Fijaos, aquí tenemos las dos de la pieza gris. Bueno, como os decía, esto se va a colocar en cuadrado. De manera que, cuando las encontremos dos que apuntan, hacen, digamos, el eje de coordenadas del mismo tesoro, nos va a indicar dónde está el tesoro. Ejemplo. Imaginaos que esto es el mapa. Vale, no está del todo colocado, pero imaginaos que es así. Y descubrimos una de la pieza gris aquí, y otra de la pieza gris aquí. Esta quiere decir que la pieza gris se encuentra en esta fila. Y esta quiere decir que se... Perdón, en esta columna. Y esta quiere decir que se encuentra en esta fila. Pues en la intersección, es decir, aquí, en esta loseta, es donde tenemos la pieza gris. Y que, os las voy a enseñar, esto equivale a los tesoros que teníamos en la isla prohibida. Tenemos la pieza gris, que correspondería a esta loseta. Tenemos la pieza amarilla. Tenemos la pieza naranja. Y tenemos la pieza... La pieza roja. Además, hay una pieza extra que queda fuera, que es la base del barco. Que, a continuación, hablamos de ella. Os pongo otro ejemplo de esto. Vamos a ver. La pieza roja. Imaginemos que este es el tablero, y tenemos esto aquí. Vale. ¿Dónde estaría la pieza roja? Bueno, pues en esta fila y en esta columna, como dicen las dos piezas rojas. Pues en esta fila y en esta columna, la intersección es aquí. Ahí estaría nuestra pieza roja. Vale, creo que esto se entiende bastante bien. Pues estas son las losetas de tesoro. Vamos a aplicarlas. El resto de losetas, salvo las especiales que ahora comentamos, tienen alguna serie de ubicaciones, como veis, y un icono. Este icono representa uno de los mazos de cartas, que es el mazo bueno, entre comillas. Lo que antes eran las cartas de tesoro para encontrar las pistas de los tesoros, y donde estaban las de las aguas suben. Aquí no tenemos esas de aguas suben, lógicamente. Quiero decir, aquí no hay cartas malas. Son todas buenas. Encontramos distintos artilugios, como el escudo solar, que nos protege de la tormenta, el regulador temporal, el rompedunas, diversos objetos que podemos coger, es decir, si nuestro peón acaba en una de estas, o está en una de estas, podemos coger una de estas cartas y quedárnosla, como podríamos quedarnos, por ejemplo, las de helicóptero o las de sacos terreros. Y al igual que aquellas, fijaos aquí nos lo dice, se juega en cualquier momento, no cuenta como acción, y se elimina una vez usado, o sea, descarta una vez usado. Es decir, son exactamente iguales que las de saco terreros y helicóptero, y tienen distintos usos en este desierto. Pues estas cartas, que como veis corresponden con el símbolo, se cogen en estas losetas. Y por último, hay unas losetas, algunas de estas losetas, que tienen, como veis, una puerta. A ver, os la enseño un poco más de cerca. Una puerta en la esquina. ¿Veis? Aquí. Esta puerta quiere decir que son túneles. Los túneles se conectan entre ellos. Por tanto, si yo tengo un túnel aquí y otro túnel aquí, supongamos que este no está, yo puedo desplazarme de aquí a aquí en una sola acción, porque voy bajo tierra. Además, cuando el calor aprieta, que es algo que veremos ahora, cuando el sol hace justicia, es aquello similar a donde las aguas suben, podemos, si estamos en uno de estos túneles, podemos protegernos. No nos afecta, ya que los túneles son como una especie de seguros. Y, ahora sí, estas son todas las losetas normales que hay. Además de eso, tenemos la loseta donde se ha estrellado nuestro helicóptero. Y en el otro lado tenemos una loseta, como veis, normal y corriente. Y es donde empezaremos los jugadores. Y por último, tenemos tres de oasis. A lo largo del juego, tenemos un recurso a tener en cuenta que es el agua. Y es que los jugadores, además de tener la carta de cada uno de los tipos, como veis, esta carta va acompañada de una flecha que indica el nivel de agua. Empezamos a un nivel de agua bueno, pero, según nos van saliendo una serie de eventos que hacen que el calor apriete, iremos bajando el nivel de agua. Si llegamos a la calavera, que es después del cero, hemos muerto. Como veis, otra manera de morir, además de que el calor apriete de todo. Que se nos acabe el agua. Bueno, ¿y cómo recuperamos agua? Pues, precisamente, en estas losetas de oasis podemos recuperar uno de agua. ¿Pero cómo? Pues, una vez que las exploremos y veamos que son un oasis de verdad. Porque dos, sí que son un oasis, tienen un icono de agua, podemos coger agua, veis aquí, dos de agua, pero otra es un espejismo. Y aquí, no tenemos agua. Es la peor loseta que nos puede salir. Vale, además de las cartas, por supuesto, tenemos exactamente igual que en el otro juego, los peones de colores. En este caso, como veis, el negro no le falta a la cabeza, lo tengo completo. Los mismos seis colores, verde, negro, blanco, bueno, antes era gris, pero es lo mismo, rojo, azul y amarillo. Y por último, tenemos esta fila, esta pila de fichas, que son estas fichas. Estas son las fichas de tormenta, que es algo que no existía en la isla prohibida. Aquí, las fichas, las piezas, no se van a inundar ni se les van a dar la vuelta, es decir, según vayamos explorándolas, podemos dejarlas boca arriba. Lo veremos en las acciones, no os preocupéis por eso ahora. Pero, nos va a ir apareciendo una tormenta que nos irá colocando fichas de estas sobre las losetas. Y una loseta que tenga una de estas fichas no se puede excavar. Primero hay que quitarle la arena y después podremos excavarla para darle la vuelta a ver si es una de las coordenadas del tesoro o una de agua, etc. Vale, fijaos que las fichas de arena tienen dos caras, una cara más clarita y una cara más oscura con una X. Bueno, mientras está en la cara clara no pasa nada, podemos entrar y tenemos que gastar una acción, lo veremos en las acciones, para quitarla. Y una segunda acción si queremos excavar ahí. Pero, si la tenemos por el lado oscuro con la X no podemos movernos, no podemos llegar a ella. Tendremos que desde una adyacente quitar esta arena como aquella de asegurar las que estaban inundadas, quitarla y después sí que ya podemos movernos o también desde lejos quitar otra para poder llegar. Quiero decir, se van acumulando y además puede haber más de una, más de dos, más de tres y hay que ir quitando una por una para llegar hasta abajo. Esta es la parte de la inundación, en este caso es la arena que nos va cubriendo. Esto lo veremos, como digo, en el próximo vídeo donde hablaremos de las acciones y veréis cómo funciona. Pero quería presentaros aquí simplemente los componentes. No hay nada más en la caja, simplemente quedan las flechas, por supuesto, que son igual que esta para lo que os comentaba, para el nivel de agua, que va una para cada jugador y deciros que las fichas de tesoro que aquí son de la máquina, que aquí son bastante llamativas, lo que van a hacer es que vayamos montando una suerte de artilugio que nos permitirá poco a poco tener un medio de escape para la isla. Es bastante llamativo como veis. Y lo único que me queda decir es que hay una última loseta que viene como una loseta normal, no tiene distinción, que tendremos que encontrar que es la de la pista de aterrizaje, en este caso de despegue, que es donde se encuentra la base. Cuando encontremos esta loseta podremos, y tengamos todas las piezas, podremos escapar de aquí. Pues hasta aquí el contenido del desierto prohibido. Como veis, es como la isla pero con arena. No os perdáis el lunes la secuencia de turno del desierto prohibido que es muy parecida a la de la isla, os iré contando las diferencias. Gracias por vuestro tiempo. Gracias por ver el video.